Como muchos ya sabrán, mi mejor amigo se dedica a grabar los coches más excéntricos del mundo y efectivamente también off-road. Así que en este caso, me toca ponerlo a prueba. Recuerden de que mi idea con este coche es de hacerlo para camping, entonces podríamos venir aquí a hacer una barbacojita, ¿no? Me gusta, me gusta la idea. Pues no que mucha mamalona y no la metes al agua, ¿para qué son las mamalonas? Si no las metes al agua, no las usas. Y bueno, así es como quedó, la verdad que yo creo que vas a tener que recortar y eso cha cha bambino. ¿Qué diablos es esto? Esto me recuerda muchísimo a las camionetas que vimos de la colección del G, que les da aquí una cinematográfica si no la vieron. Cualquier ángulo está hecho para destrozar carros y eso me gusta, eso me gusta. Yo creo que estos están mejores logrados que hasta las películas de Hollywood, ¿eh? Miren esto, todos balanceados, parecen que literalmente vinieron de la guerra. Ahí suponen tener el tanque de gasolina para hacerlos explotar. Se me vienen muy buenas ideas, esto parece hasta una tabla de surf para linchar a los enemigos. Que por cierto, tiene hasta hachas. Por si se te queda atorado el vehículo que puedas atacar con las hachas, agarras la hacha y ¡boom! ¡shakalaka! Muy buenas familias, sean bienvenidos a otro vlog de Dominguero. Como pueden observar, ya estamos listos para la guerra, ya tengo por fin mi nuevo proyecto off-road. Ah, no sé qué danse imaginen. La verdad es que las últimas semanas hemos grabado la jipeta más grande del mundo, la cameta más larga del mundo, barcos voladores, barcos de agua. Entonces he dicho, porque está muy bien grabado de los demás, pero ¿por qué no hacer un proyecto logro? Efectivamente, hace unos días me dijeron que estaba cortando por la mitad mi Porsche Cayenne y cuando me la llevé de ruta y la reventé, muchos dijeron, ¡Roto, corte una jipeta, corte otro auto, haz el otro! Y decidí, ha llegado el turno de hacer mi proyecto Mamalón. Efectivamente, he convertido mi Porsche Cayenne en una bestia off-road 4x4. Y esto se le queda corto, con eso les digo todo. Así que les invito a que se quede hasta el final del video porque la vas a poner al límite, la vas a poner al máximo por las dudas del desierto. Y primero, primero, vamos a enseñarle el cambio radical. Así que sin más, dentro de acción. Bueno, ahora sí que sí, parece que estemos entrando al mundo de Mad Max. Miren estas obras. En cualquier momento parece que nos vayan a atacar. Esa me gusta mucho porque tiene aquí como una bola demoledora. Entonces parece que ahora hay explosión. ¿Se imaginan? Vas pasando y se te cae encima del carro. ¡Ay, cállate! Acá va mal. Y ponete más un carro lleno de balazos. Bueno, eso lo veíamos mucho en Culiacán, ¿no? ¡A mí! ¡Es cotorreo, es cotorreo! Pero miren, este también le han levantado la suspensión. O sea, estos coches se pueden manejar al 100%. No se piensan que son solo decoración. O sea, son coches funcionales. O sea, imagínense ir por el desierto, arriba, disparando. Y aquí delante, a la que se te acerque cualquier carro, a la que se te queden adelante de los arrancones, empieza. Obviamente estos carros no son legales tenernos en la calle y por eso están aquí de exposición. Porque con esto podrías reventar muchísimos carros de la carretera. O sea, simplemente con frenarte te los cargas. Ya, María de por sí, casi accidenta mi Porsche, simplemente comprando aquí en el drive-thru, imagínense. No es cierto. Mira, así estarías. Ah, miren, la calaquita y todo. La realidad es que estas son obras de arte, ¿eh? O sea, ¿cuántos ingenieros se han necesitado para poder crear estas bestias? Es una detrás de la otra, miren esa. Esa parte de los balazos tienen ahí para agarrar señal. Ya me imagino la ruta, ¿cuánto por cuánto? Estoy agarrando señal, carnal. Estoy agarrando señal. Estoy agarrando señal, carnal. O si te aburres, está ahí para que te puedan ver el Netflix y ya sabes, el Netflix es chill. Y esta la Cuno. Oye, ¿pero qué es eso que está ahí al fondo? A ver, a ver, pues vamos a ver, vamos a ver. Yo voy a aparcar aquí mi Porsche. Sí, le valió madre. Pues por qué no, amigos míos, estamos aquí. Lo bueno es que esto sí parece el fin del mundo porque literalmente no hay nadie. O sea, está vacío. Estamos nosotros solos. ¿Qué diablos es esto? Esto me recuerda muchísimo a las camionetas que vimos de la colección del G, que les cae una cinematográfica si no la vieron. Qué locura, ¿no? Bueno, aquí están las flechas por si pasa algún pájaro que se lo cargue. Esto ya está hecho, o sea, es fácil poner un motor y que empiece a andar. ¿Qué te parece? Es una locura, o sea... Miren esto nada más, solo de verlo, me estoy rajando. ¡Wow! Y como pueden observar, tiene todo el sistema hidráulico y todo para que funcione. Déjense un buen like si les gustaría que la sacamos a pasear. Yo creo que con el permiso del G, que sí se pueden llegar a pasear, pero no creo que sea nada sencillo, entonces... Pues háganme saber si les gustaría, porque... Imagínate esto por las carreteras. ¿Estás locura? Por supuesto. Todos los dos, mi querido, somos locos y por eso estamos en este canal. Cualquier ángulo está hecho para destrozar carros. Y eso me gusta, eso me gusta. Yo creo que estos están mejores logrados que hasta las películas de Hollywood, ¿eh? Miren esto. Todos balanceados, parecen que literalmente vinieron de la guerra. Ahí suponen tener el tanque de gasolina para hacerlos explotar. Se me vienen muy buenas ideas. Esto parece hasta una tabla de surf para linchar a los enemigos. Que por cierto tiene hasta hachas, por si se te queda atorado el vehículo, que puedas atacar con las hachas. Agarras la hacha y boom, shakalaka. Y eso, me imagino a Miley Cyrus de un lado para el otro. Pero uff, qué locura. No es tan solo el auto personalizado que tiene cada lugar, sino que también, o sea, esto es como que aquí venden hamburguesas, pero esto es como de los Transformers, ¿no? O sea, parece muchísimo al Transformer amarillo. O no sé. O también parece como una máscara hindú. No sé, ustedes qué opinan. Y eso es un pollo. O sea, literalmente, el carnal está pidiendo ese pollo frito. A las chicas de verdad les gusta el pollo frito. A las chicas de verdad les gusta el pollo frito. Pollo, pollo, polla. Perdón, me dejaron seguir. Pero tenía que hacer esa broma. Imagínense pedir un pollo frito aquí, desde luego, que como que miren los tamaños. Es una camioneta. Es otro rollo. La infraestructura y la inversión que deben haber hecho para construir estas máquinas está a otro nivel. Pero bueno, en Dubái hay con qué, ¿no? Dirían, hay billete, entonces. Pues, ¿por qué no? Solo miren la recubierta de las llantas. No va a tocar mucho que me va a rajar. Y esto tan solo es el frontal. Miren lo largo que es. O sea, eso va hacia allá. Por aquí hay una zona de ping pong. Por aquí hay más coches accidentados. Pues, no sé. ¿Qué te parece si vamos para adentro porque hace calorcito? Y te voy a enseñar las instalaciones poniendo porque están aún mucho más espectaculares. O sea, esto se ha ponido cada vez mejor. Solo miren el bocho que hay en la entrada. Esto a los mexicanos les va a encantar porque es el coche nacional de México. Miren nada más esta entrada. O sea, cuando ves esto, sabes que vamos a ir a un lugar muy épico. Oye, hay que hacer uno de esos, ¿no? Estaría bueno. El problema es que inmediatamente la policía te lo confiscaría, pero bueno, si en riesgo no hay beneficio, ¿no? Miren qué llantitas nada más, aunque esas están enormes. Es que el teléfono quizás se ve pequeño, pero pues aquí no en realidad. Miren por cierto las llantas. Están todas con cadenas. Last exit. Mat exit. Sean bienvenidos al fin del mundo. Y bueno, llegó el momento que todos te están esperando. Vamos a ver qué tal la carrera en línea recta. Obviamente, luego vamos a poner en sports. ¿Estás listo? Una, dos y tres. Mala bestia, cómo sonaba esa madre, ¿eh? Oye, ese también suena muy bien. Ah, pues obviamente no teníamos nada que hacer. O sea, recuerden que este coche al fin y al cabo está hecho para off-road. Entonces, aparte de que el suyo tiene más motor y todo. Y ustedes se pensaban de que esto se iba a quedar así, que simplemente íbamos a hacer una carrera en asfalto. Efectivamente, incorrecto. Sergi, ¿qué vas a echar la meadilla? ¿Del miedo o qué? A ver los patos. A ver los patos. Efectivamente, hemos venido al lago porque después de haberla puesto a prueba en asfalto, ahora toca ponerla a prueba en agua. No, ni merga. Pues no que mucha mamalona y no la metes al agua. ¿Para qué son las mamalonas? Si no las metes al agua, no las usas. Ay, no. Eso dije más. ¿Y lo pagas tú? No es contenido. Ah, ok, ok. Esto va a hacer felices a los domineros. Ok, entienden. Si es a prueba de agua o no es a prueba de agua. Yo pensaba que eso quemaba Q. Si, llama, ¿qué? No lo veo muy convencido. Mira, ¿qué te parece si primero hacemos algo de off-road y luego vemos si la metemos al agua? A ver, vamos a enseñarles dónde estamos porque estamos en un sitio muy chingón. De hecho, esto también vale para que ustedes conozcan un poco la zona. Estamos en unos lagos, esto es del jeque. De hecho, tiene la cara del jeque, ¿no? Sí, sí, sí. Está diseñado, o sea, es que es la cara del jeque literalmente. Esto es cuando tienes tanto dinero que te puedes hacer tu propia isla. Vamos a ver de qué se trata el asunto. A ver. ¿A qué vienes? Aparte de una isla en forma de jeque, también hay una isla en forma de corazón. Entonces, vente, vente. Te vas a enseñar qué rollo. Por cierto, hemos llegado hasta aquí. Tengo tus llaves. ¿Ah, sí? Has llegado al coche sin llaves. Ah, perro. Llego a ir y ese coche no se mueve. Si quieres, son malvados. Ah, ya estaba buscando pretextos para no hacer la carrera, ¿eh? Pero miren nada más. ¿Quién diría que en medio del desierto hay un lago? Cuidado con los patos que... ¿Muerden como tú? Sí, hacen... ¡Cochino! Oye, me encontré al patito, Juan. Juan, Juan, Juan. Me encontré a la gallina, Xerchi. Cuac, cuac, cuac. Que dice que no lo va a meter en el agua. Ah, bueno, ya. Carnal. Lo primero que hice yo cuando me compré la mamalona, ¿qué fue? Irme a Culiacán a meterla, ¿a dónde? Ay, al agua. Y se atascó. Sí, se atascó, ¿no? Pues, a ver, has traído aquí a tu chiquilla para que te ayude ahí. Ah, bueno. ¿Has traído pico y pala? A sacarlo. ¿Sabes nadar? Sí, sí, sí. Así que, bueno, a ver, con ayuda de los patos, ¿no? Los patos me ayudan. Pues, bueno, ¿qué les parece si vamos a dar una vuelta y le enseñamos a hacer y de qué se trata un poco de off-road? Y vamos a ponerlas a prueba porque muchos me han pedido y ahora ya toca lo bueno, ya toca ponerlas a prueba. Entonces, esta sí creo que jale, pero esto no sé. Miren los rincitos que tiene. Aunque tiene buen perfil, ¿eh? No está mal, no está mal. Ok, les voy a poner un poco en contexto. Sergi, o sea, nunca, nunca saca su coche más que para ir a trabajar. O sea, es una persona que la típica modifica el carro, lo tiene de colección. Y a mí es al revés, me encanta reventarlo. Entonces, por eso que lo he traído aquí engañado diciendo que íbamos a hacer un picnic. Pero ya vieron cómo se quedó cuando le dijimos que le íbamos a meter al agua. O sea, yo no sé si su mamá no va a poder eso, ¿eh? Esto se viene duro. Bueno, vamos a ir poco a poco. Nos estamos alejando. Casi la madreo. Casi me madreo, bro. Pero con cuidado porque esto debe de oler. Vamos a alejarnos un poco de la zona común para despistarlo. Y ahí que no tenga opción más que meterla off-road. Qué buenas vistas. Pero bueno, mejores vistas son estas. No lo sé, Rick. Parece falso. Esto, como pueden observar, aún no es muy off-road. Pero ya con estos series se está quejando. Se está diciendo, ¿por qué me echas aquí? ¿No que veníamos a las telematográficas? Porque te juntas con dominero, carnal. Pobre María. Se está jugando la vida. Aunque bueno, aquí pone claramente que no se puede ir a más de 20 km por hora. Pero ya saben, respete las normas. Nosotros lo estamos haciendo con profesionales. Ok, llegó el momento de la verdad. Ahora sí viene lo chill. Bueno, por ahora esto no es off-road, pero es algo de terracería. Vamos a ver si... Sí, 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 jala. ¿Una carrerita en terracería? Vale. ¿Sí? Ah, pero yo pensaba que ibas a decir que no. Me dijo cuando empezamos a grabar, ni se te ocurra llevar más de 0, bro. Ya, ya, a ver, depende del tamaño de las piedras. O sea, si son gigantescas, pues... Sería una lástima que una piedra reventara la fibra de carbono. Ya, a ver, mira tus llantas comparadas con las mías. Pues los neumáticos. Los neumáticos, estos. A mí lo que más me dolería es que esta fibrita tan brillante se rajara. Pero bueno, todas las piedrecitas. Bueno, vamos a ver. ¿Qué más finas? Bueno, aceptó. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Ok, yo nos vemos desde afuera, ¿verdad? Va, me parece bien. Porque ya saben que María, todo lo que sea carreras, ya me tiene vetado. No mames, no me quiero volver a partir el cuello, gracias. Haz como que no escuchaste nada. En cámara muy valiente, pero detrás... Los bultitos, es que veo bultitos ahí. Eso es cierto, o sea, parece recto, pero bultitos. ¿Tienes suspensión, tú? Suspensión tengo, pero los neumáticos que tengo son bastante... Bueno. Yo te digo que la última vez que hice off-road se me salió la llanta. Bueno, pues aceptó. Vamos a ver qué se trata el asunto. Por cierto, no hagan eso. María, como le de una piedra... Ay, carnal, cuidado, eh, conchita. Carrera de 20 metros, eh, o sea... Bueno, vamos a ver. Demasiados bultitos. Demasiados bultitos. Otro bulto, vas a probar. Muy preparado. ¿Listo? Lo que no sabes es que obviamente vamos a llevar los road. Uy, qué se creyó. Una, dos y tres. Ah, mames, qué buen acelerón. Y se marchó. Bueno, fácil. O sea, él obviamente se acojonó, frenó, pero pues... ¿Qué pasó, carnal? No lo sé, Rick. Yo creo que gané, eh. Pero pues sí, le frenó demasiado temprano. ¿Para qué frenas? Por los bultitos, mira. Qué bultitos. Felicidades. No, mames. Que te vaya bien. Oh. Por eso frené, Rick. Por eso frené. Pero si yo ni lo sentí. O sea... Yo frené. Pero... Felicidades. No, mames. Que te vaya bien. Por eso frené. Lo vi. O sea, dije yo, este mamón va a frenar, Rick. No, no lo vi. No. En otros episodios habíamos descolocado esto, pero no se había quitado por completo. No, mames. Bueno, entonces, vamos a recortar entonces. Entonces, chingada madre. ¿Pero quién gané? ¿Ganó yo? Ganaste tú. ¿Por qué el frenó? Uy, tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? ¿Para qué frenas? Pero sí tengo un acelerón, eh. Hombre, claro, claro. Sí, de hecho. Pero veo bultitos y yo me... Chao. Tú ganaste en acelerar, o sea, en salir. Sí. Y el dom ganó en llegada, ¿no? Porque frenaste. Yo sigo recto. O sea, ahí están los bultitos. O sea, ahí sí se puede observar. Ahí está. Lo siento, pero marca la Abdullah para que te venga a ayudar. ¿Por qué? Porque te quedaste sin nada. Nada, pues esto es un tono de plástico. Vamos a ver si se puede poner, ¿person? Sí, me lo reventé, eh. Ah, María la mecánica. María la mecánica. Estamos llamando refuerzos. Refuerzos. A ver si se lo podemos poner. Te quedaste sin llanta. No, ya valió mal. Ay, ay, ya pudo. Ya pudo el Sergi. Es que tenemos que recortar, eh. Mira, mi nuevo chambelán. ¿Qué te parece si subimos un poco el nivel? Vas a llevarlo off-road, ¿no? Más que esto, yo no puedo. Más que esto, dice. ¿No lo llevas a Culiacán al Sergi o qué? Ay, no, se vuelve loco. A Culiacán. Que por cierto, Supercar Blondie estuvo grabando la Maybach off-road. Esa sería buena, ¿no? Para llevársela. Imaginas. No lo sé, Riqu, eh. Suspendido como chambelán. Y bueno, así es como quedó. La verdad que yo creo que vamos a tener que recortar. Y eso, chachamambino. Ahora hay unas opciones de obligación. ¿Qué cosa? ¿No traerlo así? Oye, ¿se vio épico el salto o no se vio épico el salto? Pues se vio más épico cuando salió volando la cosa. ¿Qué dice? ¿Qué le pareció...? Se puso a gritar. ¿Sí? Nadie lo grabó. Desde nuestro ángulo, yo pensaba que nos iba a dar en toda la cara. Porque lo veis soltando y... Le queda mucha experiencia off-road, ¿no? Vamos al search. Ahora sí que sí vamos a llevarlo off-road. Como que se antoja meterla en estos lagos, ¿no? ¿Tú qué dices? Estás loco. No empieces, chico culísimo. O sea, ¿a qué hemos venido? No, 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 no. ¡Ya! ¡Pá! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, Tefi! ¡Vámonos! El problema es que se ve muy profundo. ¿Vas a encontrar algún lugar donde la podamos meter? ¿Vamos a meterla al agua, no? ¿Mételo? A ver si puedes cruzar. Esto es lo que grabé en Texas, tío. ¿Sí? Literalmente camiones todo el día cruzando lagos así. A ver, les ponemos aquí unos clips. Una ida al de Culiacán, ¿te acordás? Cuando pasó un tractor por el agua y todo. Ah, espera. Que se te acorpellaban. Que de hecho esto es una muy buena zona para acampar. Recuerden de que mi idea con este coche es de hacerlo para camping. Entonces podríamos venir aquí a hacer una barbacojita, ¿no? Me gusta, me gusta la idea. Esto no sé qué sea, pero se ve como una casa de lujo futurista, ¿no? Ah, es una casa de pájaros. ¡Oh! ¡No mames! Es una casa de... ¡Ay, es verdad! Oye, es una casa de pájaros. Ah, ¿sí? Sí. ¿Qué dices? A ver, vas a verlo, ¿no? Solo en Dubái las casas de los pájaros es más grande que mi propia casa. O sea, mira el tamaño de esta locura. O sea, esto perfectamente podría ser la casa del árbol de Dominguero. Aquí el garage. Qué buen garage. Y hay una buena penthouse con vistas al lado para echarte ahí un clavadito. Nada mal, ¿eh? Se me antojó. Bueno, acompáñenme. Solo Dominguero se mete en una casa de pájaros. Espero que no me saquen los ojos. Pues cría cuervos y te sacaran los ojos. Dijo mi abuelo. Salve anciano. Oye, ¿pero por qué no suben? Solo yo hago estas locuras. Ok, ya entendí. Esto es como un mirador. Así que voy a aprovechar estas fantásticas vistas. Y les dejo aquí las tomas cinematográficas. Que por cierto, miren que mamalona viene por ahí, ¿eh? Esa es mi mamalona de México. Mi mamalona de Dubái. ¡Ay, qué buenos recuerdos! Se ve bien placosona, ¿eh? Creo que viene a echar la bronca. Así que bueno, sigamos la aventura. Llega el momento, ahora sí que sí. Esto ya se puso más divertido. ¿Qué pasa, Mike? Estoy flipando. O sea, esto es profundo. O sea, esto no pasó ni... Yo creo que ni un metro. Bro, la apuesta era de eso. Cualquier tipo de superficie. ¿No te metía al agua? Pero ¿cómo te pasas, tío? O sea, esto es para Doom Buggy. Mira, tío, con el F-150. Mira, hemos salido aquí refuerzos por si Sergi se queda atascado. Que por cierto, la F-150 iba con nosotros. Bueno, es el buen Abdullah. Que no se atreve. Si se mueve, pero si se ha parado, se ha parado. Lo bueno es que yo soy previsor y justo ahora fui a comprar algo. Por cierto, es un coche off-road, ¿ok? Entonces hay veces que vamos de cita, hay veces que vamos de Sport. Entonces, compré esto para Sergi. Lo están intentando convencer. Bro, mira. Me ha dicho, si lo metes vas a romper toda la llanta. Pues es fibre de carbono, fácil. Sí, bro. Mira, ahí para que estires. La toalla, la toalla, la toalla. O sea, ¿te declaras perdedor? Esos son como 10.000 euros de pérdidas en 5 segundos. Mira, vamos a hacer algo. Si ese video llega a los 20.000 likes, lo metemos al desierto. En un futuro, más a 30.000. ¿30.000 likes? 30.000. 30.000 likes y Sergi mete su X6M Competition al desierto. Vale, va. Pero bueno, ya que estamos aquí, pues vamos a aprovechar a meter la Porsche. Porque yo sí tengo huevos, entonces vamos a darle. Bueno, Sergi ya se va. Dijo que no quiere saber nada de mí, que me va a bloquear de WhatsApp y de Instagram. Que me odia. Bueno, bro, ¿seguimos siendo amigos o no? Claro que sí. Claro que sí. Esa la gana, es la siguiente. Bueno. It was a pleasure. Yo he jugado. Así que llegó el momento. Vegas. Sí está duro. O sea, ni de bromas hubiese podido quedar Sergi. Porque la verdad es que está como medio, se deslita un chingo. La realidad es que para este tipo de superficie se necesita 100% un coche off-road. O al menos que se desinfle las ruedas, porque si no, no hay manera de que vuelva. De hecho, me dijo Abdullah que si paraba en cualquier momento, pues me iba a quedar atascado. Y no queremos eso. Entonces, y si me lo permite, yo voy a divertirme un ratito. ¿Y sabes lo que se me ha antojado? Agarrarme un coche off-road, pero deportivo. Una victoria más. Obviamente, su coche era 100% deportivo. Entonces, pues no está hecha para las dunas. Aunque Porsche tampoco. Entonces, déjase un buen like si les gustaría que hicieramos una segunda parte. Ahora sí que sí, en el agua. Porque la realidad es que sí encontramos un lugar de agua, pero no nos dio tiempo. De hecho, el sol está a punto de caer. Y Sergi tenía un compromiso. Ya saben, con la rusita le quería dar duro al asunto. Entonces, les invito a que se suscriban y cliquen a la campanita. Para una segunda parte, con esta bestia. Que como pueden observar, ya se ha quedado sin fenders. Ya se pensaban de que me había quedado aquí atascado, carnal. Si somos aquí profesionales del off-road. Así que si quieren ver cómo la madreamos. Y de hecho, un nuevo proyecto de un deportivo. Ya sé lo que tienen que hacer. Hasta la vista, familia.